Fíjense que los pañaguados, pues, como buenos corruptos, andan desatados. ¿Qué dijeron? Vamos a hacerle competencia a los de Morena. Ande, pues, y miren nomás, también andan activos, ¿eh? Aparecen anuncios en contra del presidente. Hace dos semanas empezamos a ver anuncios grandes en muchos estados, ¿no? De la república. En donde vaya usted a saber quién, porque no sabemos quién, puso esos espectaculares. En donde se nos invita a que participemos en la revocación del mandato. Porque resulta ser que al señor Lorenzo Córdoba, que por cierto, ahí anda golpeando a los de Morena, pues, no le dieron ganas de anunciar lo de la revocación. Y aparte de que no le dieron ganas de anunciar lo de la revocación, todavía se encabrona porque están dándole publicidad, pues, los morenistas. Y empezó ahí con su veda electoral. Esto me recordó a Emilio Azcárraga mismo con su esto de andar vetando. ¿Te portas mal? Mira, Lucía Méndez. Si te portas mal y te veo allá en Inevisión, te voy a vetar. Así. Así anda Lencho Córdoba, ¿no? Betando a diestra y siniestra. Por cierto, hablando de Lencho Córdoba, les quiero compartir esto, ¿no? Que anda bravo. Ya por ahí muchos amigos se han dado cuenta. Miren cómo anda tratando a Cuautli Vadillo. Le hizo así en el hombro, casi lo tira. Mira, desgraciado, ya estoy desesperado, malditos morenistas. Ya me tienen hasta la madre. Me quieren hacer juicio político. No mames, cabrones. Así anda Lencho Córdoba. Vean la desesperación, ¿eh? Pobres de sus señoras esposas. No paran en sus casas, malditos morenistas. Me quieren hacer juicio político, vieja. Pero, pero fíjense, pues. No querer darle publicidad a la revocación de mandato. Ninguno de mis amigos aquí presentes y los que vendrán a ver este video han escuchado en Televisa. Los invitamos el próximo 10 de abril a que salgan a votar para la revocación de mandato. Nadie, nadie ha escuchado esas palabras maravillosas. Ni en Televisa, ni en TV Azteca, ni en sus cadenas que tienen por allá en las provincias. Nada, nada. Así, pero ande diciéndole Lencho Córdoba. Nosotros andamos echándole muchas ganas a esto de la revocación. Estamos invirtiendo en publicidad. Y hasta nos estamos pasando del presupuesto. Nada. Mentiroso Gandaya. Miren cómo anda tratando, pues, a los morenistas. En serio, eh. Vamos a ver el video. ¡Pues ahí está! Que él no gana mucha feria. Que él es austero. Que se aprietan el cinturón a madres. ¡Ay, no de verdad, eh! Bueno, volvamos al tema. Vean. Estos son los espectaculares que andan poniendo los paniaguados. Vean nomás. Con la foto, ¿no? En donde hablo, pues, miren, se ve medio caído. Pues, sí, está cansado el presidente. Tanta chamba. De lunes a domingo. ¿Quién no se cansa? Hasta yo camino así. Ya los sábados anda José Lápiz así. ¡Ay! ¡Ay, mujer! Tráeme un cafecito chingado. Es domingo. ¿Quién nos va a andar ya cansador? El fin de semana, pues, por eso nos recuperamos, ¿no? Pero vean. Este 10 de abril, vota para que se vaya. Pues, que salgan a votar. De eso se trata. Para que también así se convierta en vinculatoria esta situación. Pero Lencho Córdoba anda protegiendo a los corruptos del PRI y del PAN. Están apoyándolos con esto de que, pues, no quieren que la gente sepa. No quieren que nos informemos que el próximo 10 de abril hay una revocación de mandato. Busquen su casilla, amigos. No importa que anden por todo su pueblo. Sirve de que hacen ejercicio chingado. Busquen la casilla que les corresponde. Y vayan a salir a participar porque se ocupan más de 30 millones de ciudadanos, ¿eh? Yo nomás se las paso al costo. Aquí vamos a estar el día 10 animando a la gente. Pero está complicado, dijeran en Nuevo León. Está complicado. Pues ahí está. Miren a estos corruptos. Este 10 de abril. Vota para que se vaya. Y ahí está, ¿no? Esto es allá en el Estado de México. Pues claro, allá están los atlacomulcos. Ahí dice Toluca, San Mateo Atenco, Taxco. Pues sí, es allá en la ciudad, en el Estado de México. Taxco, Iztapan de la Sal. Allá rumbo a Morelos. Cuota, ande pues cuota. Luego, luego nos invitan a las autopistas de Calderón. Ahí en donde nos cobran. O sea, estos güeyes anduvieron presumiendo, ¿no? Que Calderón, el presidente, que más carreteras ha hecho. Sí, pero se les olvida decir, porque no les conviene, que todas las carreteras que hizo Calderón, pues son de cuota. Pues qué beneficios, ¿no? No, que se vayan a Oaxaca y que vean las carreteras rurales que ha mandado hacer López Obrador, en donde no existen las cuotas, ni las conocen. Va usted a aquellos caminos rurales y les habla de cuotas, pues no saben, porque allá no les cobran. Pero miren, y en todo México, amigos, ve usted estos letreros. Monterrey, cuota. Chihuahua, cuota. Ciudad de México, cuota. Todo es cuota. ¿Y nuestros impuestos entonces? ¿Qué gandallas? ¿Nos cobran impuestos? ¿Y nos rentan las carreteras? No, no. Y fíjese, fuera una caseta, ¿no? De que usted va, por ejemplo, a Taxco y fuera la caseta que está ahí a la entrada, ¿no? Para entrar, ¿no? A la autopista. No. A los 10 minutos ya se encuentra otra caseta. Y a los otros 10, otra. Son como 20 casetas. Y todavía va saliendo del pueblito o de la autopista y cuota. ¿Qué cinismo, no? O sea, en cada pueblito nos cobran cuota como que si lo que se recauda fuera para los pueblitos. Bueno, si así fuera, pues sería, tuviera más, más valor, ¿no? Menos nos dolería porque dijera uno, bueno, aquí en este pueblito hay una caseta de cuota, pero pues se queda para el pueblo. Pues ahí les va para que se alivian el pueblo. Pero no. Se clavan el dinero. Y lo peor de todo, lo peor de todo, que no se quede en México todas esas cuotas se las llevan estos desgraciados, amigos. Se las llevan estos desgraciados sinvergüenzas al extranjero. Pues ahí está, miren lo que andan haciendo los paniaguados corruptos, ¿eh? Poniendo ahí que este 10 de abril vota para que se vaya. ¡Ay, ay, ay, ay! Y fíjense, le ponen abajo, porque nos ha mentido, nos ha robado y nos ha traicionado. Oigan, ¿nos ha robado? ¿En serio, amigos? ¿Esto es lo que hace el prianato? ¿Qué hablo? ¿Nos ha robado? ¿Será que nos ha robado? ¿Será que anda vendiendo el petróleo por allá o a Pemex? ¿Será que anda vendiendo a la CFE? Vean lo bandidos que son. ¿Habrá pendejos que les creen a los paniaguados de que AMLO nos ha robado? ¿Que nos ha mentido? Pues ni a ellos. Porque desde un principio, desde que tomó posesión, él dijo que iba a ser una limpia. Y cuando andaba de candidato, decía que iba a acabar con la mafia del poder. Que no se hagan huellas, porque ni siquiera a ellos les ha mentido. Ya sabían a lo que le tiraban los cínicos y desvergonzados. ¿Que nos ha traicionado? Pues sí, a ellos, ni a ellos tampoco los ha traicionado, porque él siempre habló con la verdad. Que no les ha dado dinero, pues eso es muy cierto. Pues ahí tienen, amigos, a los méndigos paniaguados, corruptos, lo que andan haciendo. Es un descaro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué? 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 ¿Qué?